Hola jóvenes, ¿cómo están? En esta ocasión voy a usar el software Fluid-SIM para simular un circuito de control eléctrico que me va a permitir con un solo pulsador activar y desactivar una carga. De la siguiente manera, les voy a mostrar ya directamente cómo funciona el circuito. Pulso S1, se activa K3, K3 activa la bobina Y1 y cuando vuelva a pulsar S1, se desactiva K3, desactivando Y1 el cilindro regresa. Quiere decir, pulso S1 el cilindro sale, pulso S1 el cilindro regresa. En este caso, no voy a hacerlo desde cero, pero sí voy a tomarme el tiempo para poderlo explicar paso a paso. ¿Cuál es la idea aquí? K3 es el relevo que gobierna la activación de Y1. En este momento voy a proseguir a explicar de manera general en qué consiste la lógica del circuito. Y lo voy a hacer utilizando la herramienta que se llama Single Step, paso a paso, paso único. Quiere decir, al pulsar S1, está habilitado para que se active K1 y K1 activa K3. Al activarse K3, pues entonces activa la bobina Y1 y el cilindro sale. Queda activado K3. ¿Y K3 qué es lo que hace? Abre un contacto en la primera línea y cierra un contacto en esta tercera línea. Quiere decir, K3 impide que se active K1 y permitirá que se active K2. La próxima vez que yo pulse S1, se va a activar K2. Y K2 tiene la función de desactivar K3. Quiere decir, K1 activa K3 y K2 desactiva K3. El mismo K3, cuando se activa, es el que hace el cambio entre los dos relevos, entre K1 y K2. ¿Ves? Activo K1, se activa K3, pulso nuevamente y activo K2. Activo K1, activo K2. Activo K1, activo K2. Y de esa manera se puede lograr un circuito de control eléctrico que me permita activar y desactivar una carga con un solo pulsador. Esto puede tener una ventaja. En un tablero que tenga muchos pulsadores, tradicionalmente para hacer esto se necesitan dos pulsadores. Uno normalmente cerrado, que es el stop, y uno normalmente abierto, que es el start. Pero en este caso solamente se necesitaría un pulsador. Quiere decir, esto se puede hacer la lógica de control para un solo pulsador en el cual él simplemente cambia de estado cada vez que lo pulsan. Va a hacer un funcionamiento tipo toggle. Toggle es un elemento que cambia su estado cada vez que lo tocan. Si lo pulso, se activa. Si lo pulso, se desactiva. Entonces puede tener un cierto nivel de aplicación. Y puede simplificar algunos tableros eléctricos. Bueno, a este circuito podríamos llamarlo como activación y desactivación de una sola carga con un flanco ascendente. Es decir, apenas se active, cambie de 0 a 1, se da la acción. Pulso y se da la acción enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!